El tema de seguridad en la Provincia de Buenos Aires tiene como máximo responsable al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires y su Ministerio de Justicia y Seguridad. Por lo tanto, esto ha sido una medida que ha determinado el Gobierno Provincial a partir de los criterios que tienen ellos con respecto al tema de la seguridad y han considerado que era necesario un relevo en el Distrito de Moreno para mejorar el tema que plantean los vecinos comúnmente o constantemente que es el de la inseguridad. ¿Cómo lo tomó el municipio? No, ¿cómo lo tomó? Yo desconocía el tiempo en que se iba a producir el relevo pero no desconocía que había observaciones de parte del Gobierno Provincial por temas que se hablan a veces con la provincia, de los problemas de inseguridad que sufre el vecino de Moreno y por las carencias que tiene. Nosotros el año pasado para julio tuvimos una reunión con el Ministro, la cúpula de la policía, planteándole situaciones de la gravedad que estábamos, todavía no nos habían entregado los móviles, una semana después matan a un adolescente, a Nicolás Castillo. Con lo cual, en la medida que se puede, de mi parte, por supuesto, porque yo trato de comunicarme, pero el que realiza las gestiones como corresponde es el Intendente Municipal con el Ministro de Seguridad, yo sí le transmito permanentemente al Intendente los problemas, o sea, los problemas de inseguridad, los problemas de falta de estructura para poder combatir el flagelo. Sigue habiendo problemas estructurales que no lo hemos resuelto todavía y que inciden en el clima de inseguridad. ¿Era un problema de conducción de la policía o de falta de medios? Porque desde la oposición lo cuestionaron fuertemente y pidieron el relevo de Mancís. Sí, yo escucho muchos comentarios, yo creo que hay gente inteligente que ostenta cargos a nivel provincial, a nivel local de la oposición y creo que no deben haber hecho un análisis muy reduccionista de decir que el problema es de nombres. Yo generalmente no discuto nombres u hombres, digo yo lo que creo que acá hay problemas estructurales. Hay una parte que puede ser la actitud que podemos ver en cualquier ámbito del Estado, sea una sala, sea una comisaría, sea una escuela, donde vemos diferencias, pero hay una gran carencia de estructura. No es casualidad que estemos teniendo los problemas que tenemos de repente en la escuela o en el hospital. En seguridad pasa lo mismo, digo. A ver, para no hablar demasiado, yo no quiero pensar que alguien pueda haberlo hecho totalmente responsable al ex jefe de la departamental y no haya planteado la necesidad de terminar con un departamento judicial que nos haría como ser que la dirección de narcotráfico no siga dependiendo de Mercedes. Tema muy, muy especial porque esa fuerza que ya es reducida en cantidad de hombres atiende una gran cantidad de distritos que están 300 kilómetros de Moreno. Pero como hay una dependencia todavía del departamento judicial de Mercedes, esto influye en que aquellos especialistas con la lucha contra el narcotráfico no los tengamos en el distrito, cuando el distrito de Moreno, mejor dicho, los vecinos con lo que aporta, le estamos pagando el alquiler de ese lugar y le damos combustible para las unidades. Esto después podemos analizar si el personal es más idóneo o no, pero aquí hay un problema gravísimo de estructural que hasta la fecha no se resolvió y que creo que ha sido planteado en la última reunión que tuvimos con el subsecretario en el distrito, donde se habló, se volvió a analizar la problemática de Moreno y en particular lo que estaba pasando con la departamental, planteamos estos temas, que son muchos, dije uno, puedo decir otros, problemas estructurales que tenemos, que tiene el gobierno de la provincia y que hasta la fecha no lo resolvimos.